¿Qué es la comisión de 7 años? El mundial, son muchas cosas que hace este año particularmente complicado, pero estamos muy contentos que logramos el festival con premios mundiales, premios latinoamericanos, con tantas actividades, cuestiones que realmente transcienden en la experiencia cinematográfica, entonces pues estamos muy contentos que llegamos al día de hoy y al 20 para recibirles allá. Gracias. 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 Gracias.